Y ya que mencionabas la época, ya los comienzos de Bohemia con hombo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Porque hoy Bohemia tiene tantísimos temas que de pronto yo sé que vos debes preferir tocar y la gente que debe seguir insistiendo con el hombo al final de los shows. ¿Cómo es eso? Hay temas que la banda dice, bueno, yo ya no toco esto porque es de cuando comenzaba y ya evolucioné para otro lado, o obviamente lo siguen tocando porque la gente lo sigue pidiendo. Y la verdad que hago el ejercicio de seguir poniéndome feliz de tener esa dicha de tener, esas canciones que se conozcan, ¿verdad? Y sí, de repente parece que eso hace más difícil justificar un ensayo, especialmente para ellos. Ensayamos 40 temas pero tocamos siempre 10, ¿verdad? Y también la gente que te llega a contratar, que tiene la suerte de que te contrate, están esperando esas canciones, son las que conocen y bueno, creo que es parte de esa pequeña suerte que puede tener, las pequeñas dichas que puede tener uno, ¿verdad? Imagínate, ACDC no se queja que desde el 72 toca 13 canciones y la gente va a hacer una manifestación si no toca una de esas. Jaime, a propósito de los ensayos, ¿tienen todos tiempo disponible para practicar durante la semana? ¿Hoy se puede vivir todos de la música o hacen otra? Se ríen ahí atrás, ¿sabes? Sí, son dos crímenes. Sí, la verdad que dentro de todo ensayamos, ¿verdad? Y cada vez nos volvemos más inmunes a las excusas, ¿verdad? Porque creativos son los perros demás. ¿Qué, por ejemplo, dicen de excusas? Una, una nomás. ¿Vos sabés qué llanté? ¿Vos tenés autos él? Son cosas que hacen realidad para, realmente para nosotros el trabajo de verdad es ensayar, el ensayo individual, el ensayo de la banda, las pruebas de sonido, eso es un trabajo. Y la verdad que cuando ya este punto en el que estás tocando ya tiene que ser una celebración de ese trabajo. Yo creo que, igual que un equipo de fútbol, su trabajo es el entrenamiento y el más lindo es el partido, el show, cuando ellos están disfrutando ahí. Creo que pasa lo mismo en la música. ¿Y cuántos años ya de Bohemia Urbana y surgía en Ipacaray? ¿En un principio eran todos de Ipacaray y fue evolucionando, fueron mutando los miembros o básicamente siguen siendo la gran mayoría de los miembros originales? No, muchos cambios, mucha gente pasó. Podemos hacer un ex a Bohemia Urbana, somos unos cuantos. Por el mismo hecho de que con este circuito del negocio de la música es muy difícil hacer una exclusividad. Tanto de ellos dedicarse exclusivamente a Bohemia Urbana o que yo les exija a ellos que hagan eso. ¿Cuántos años ya juntos? Y desde el 2003. Desde el 2003 que estamos trabajando y pasan muchísimas cosas. A mí ya me toca ya de mí ahora verle al hijo de mi amigo. Qué fantástico. ¿Van a ser 20 años ya el año que viene? Sí, exactamente. De venir a estar sacando un disco o un segundo disco, grandes éxitos, ¿no? Sí, exactamente. No sé nomás todavía dónde esconder mis grandes fracasos. ¡Eso es un detalle! Todo va a estar mejor. Estoy estudiando para ser doctor. En mis ratos libres administración. Mientras hago un curso de computación. Ya verás, compraré un autito usado, un lindez chileré. Si no tiene aire, llevo el tereré. Si no tiene radio, yo te cantaré. Que son cumbias, polka, rock and roll. Bueno, vamos, vamos, señor. Por suerte son de aquí, de este continente, de este mismo país. Cerquita de la ciudad, hoy en el 27. Camino algunas cuadras, me agarro un micro interno. Palpito de emoción, me hago una anotación de amor en mi cuaderno. Martes, jueves y sábados, a veces los domingos. Si hay encuentros furtivos, me tomo feliz como si gana el bingo. Mi amor, todo va a estar mejor. Ya estoy estudiando para ser doctor. En mis ratos libres administración. Mientras hago un curso de computación. Ya verás, compraré un autito usado, un lindez chileré. Si no tiene aire, llevo el tereré. Si no tiene radio, yo te cantaré.